Bueno, nosotros siempre tenemos nuestras conversaciones aquí internamente y como ustedes escucharon, nuestro médico de los jueves, uno de ellos, el doctor Signy Espinosa, está muy emocionado el día de hoy, no sé la razón, pero hay que compartir las emociones humanas siempre que aparecen de buen sentido. Pero una preocupación tiene uno con relación desde que Max Anthony, el cantante Mark Anthony, el cantante puertorriqueño nacido en Estados Unidos, Nueva York, y muy específicamente en el Bronx, apareció dando unas muecas raras con la boca. Una cosa bien difícil. Entonces, a partir de ahí también uno empezó a observar, pero en la 42 allá en Cristo Rey, también es muy frecuente ver ese tipo de movimientos. Esos son movimientos involuntarios. Movimientos involuntarios. No quiero yo decir, porque yo no soy médico, qué es lo que produce esos movimientos. Pero en el día de hoy, en función de esos movimientos, vamos a explicar por qué algunas personas tienen cara de caballo y cómo esa cara de caballo realmente lo hace ser una persona, seres diferentes, y que uno realmente lo ve con la cara de caballo y nunca tiene comentario hacia esa persona. Entonces, justamente aquí, el día de hoy, tenemos un especialista en cómo arreglar la cara de caballo que tienen algunas personas, y justamente Guillermo Santana no va a decir de quién se trata. Así es, Eladio Hernández de la Rosa. Muchas gracias. Saludos sin despidos amorales. Así es. Tenemos... Este es el respeto hacia nuestras madres. Sí, yo soy Santana Peña. Exacto. El doctor Carlos Contrera Columna, él es cirujano maxilofacial y ortognático. Y aparte de eso, tiene otra superespecialidad. Él lo va a explicar bastante bien. Ah, ok. Y él tiene otra superespecialidad en artroscopía. Esco. Articulación de tempros mandibulares. Pues tú metraterrestres. Él ha estudiado más de 12 años y sigue estudiando. Y aparte de eso, es que lo tiene en la sangre, porque es hijo de dos prominentes odontólogos. Su papá es cirujano maxilofacial, el doctor José Contrera, y su mamá también es odontóloga, la doctora Saida Columna. Es correcto. Saludos para ellos y a todo lo que tiene que ver con el hospital docente Darío Contrera, maxilofacial, doctor Pichardo, doctor Sorrilla, Víctor Peña, todo lo que son maxilofaciales de por ahí, el doctor José Antonio Bivoni y todos los maxilofaciales que se me queden por ahí. O sea, o sea que cuando los motoristas se meten en el pavimento, bim, bum, que se le dobla la cara, este es el señor que la va a arreglar. Así es. Bienvenido, doctor Contreritas. Lo que no se como un Contreritas porque su papá marcó el apellido Contreritas. Entonces, aparte que, ellos son pequeños como quieras, pero es Contreritas de cariño. Sí, sí. Pero tú tienes que respetar más a nuestros indicados. No, es que le dicen Contreritas. Ese, 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 ese que tú acabas de hacer, ¿cómo tú lo juzgas, Sidney? Yo lo jugaría como algo de cariño, algo. De cariño. Sí, sí. Lo que pasa es que se siente aludido por chiquito. Le tiene mucho afecto, parece. Eh, nosotros. A ti te decían heladito como chiquito. Un heladito chiquito. Un heladito chiquito. Un heladito chiquito. Eso es lo que tú piensas que me decían. De paleta chiquita. Eso es así. Muy probablemente. De una sola bola. Muy probablemente. Todos esos epítetos. Y por eso tú sientes que yo estoy haciéndole bullying a Contreritas. discriminativo. Y no es bullying. Aclaramos, no es bullying. No, a los adultos no podemos decirle que tiene bullying. El bullying, que es una palabra en inglés, se aplica para el acoso escolar, para la violencia escolar de la escuela. Y aquí todos los, todos los ignorantes, no te, no te estoy incluyendo a ti. Hablan, hablan de bullying. Bullying es para los niños. A nivel escolar. Los adolescentes, cuando se produce la violencia en la escuela. Ah, pero. Escúchame que te corrija. Lo que pasa es que se utiliza como una broma, eh, en realidad. Eh, tú me estás haciendo bullying, quiere decir que tú te estás burlando de mí. Claro que no es correcto. Sí, pero tú lo escuchas en los medios de comunicación hablando de. Sí, de bullying. De bullying. Y eso no es. En la palabra correcta, si tú quieres usarla en inglés, es moving, moving. Esa es la palabra correcta para, para si tú quieres usarlo en inglés, para decir acoso, acoso moral. Moving. Moving, con doble B. Eso es para los adultos, pero en inglés. Entonces, hago la aclaración, ¿verdad? Para que la gente no siga usando y que me está haciendo bullying. Entonces. A un manganzón. Ahora, te voy a decir algo, Eladio. Una persona que tiene un accidente en una motocicleta y la mandíbula se le tuerce. Ay, mamacita. No solamente hay un factor físico que se necesita que un cirujano maxilofacial lo corrija. Sino que esa persona, si se queda así, va a recibir mucho moving. ¿Es que tú dices? Mucho acoso. ¿Qué, qué usted piensa de eso, doctor Contrera? Y cuán, cuál es su experiencia en eso, generalmente. Y no en el Darío Contrera. Ahí sí hay mucho, Coy. Primero, darle las gracias a todo su equipo por la invitación, realmente, al doctor Santana, y invitarme a este prestigioso medio de comunicación, como es el programa del doctor Heredia. Gracias por la oportunidad. Aclarando la duda, respecto a eso, hay que entender varios factores. La deformidad facial no solamente ocurre por trauma, sino también que vienen condiciones genéticas, funcionarias. Ah, ¿sí? Sí, 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 claro. Hay condiciones congénitas, inclusive. Antes de nacer, por ejemplo, con el labio fisurado. Espérense, ¿el labio qué? Lo que vienen comúnmente se le llama el labio para dar hendido. O sea, los pacientes que tienen alteraciones cráneo-másilofaciales. Que vienen, tienen como un hoyo aquí. Exactamente. El labio lepulino. No tiene nada que ver con el lepulino. El labio lepulino es el para dar hendido. Lo que pasa es que ese término lepulino se dejó de usar hace mucho tiempo porque, volviendo a decir el término, no es bullying, ya sabemos que no es bullying, sino móvil con doble B no es. Sí. Entonces, eso se dejó de usar por eso mismo, porque los pacientes era alusivos al conejo que tiene esa fisura. Oh. Entonces, se dejó de utilizar esa palabra, lepulino. Ya no se usa lepulino. No, no se debe decir que un muchacho con síndrome de Down es mongólico. Es correcto. Como antes se utilizaba. Es correcto. Entonces, todas esas alteraciones cráneo-másilofaciales secundariamente van a producir una alteración en lo que viene siendo la ubicación tridimensional de la mandíbula, el maxilar y los huesos faciales. Ok. Eso es una parte. La otra viene siendo, gracias a la era industrial, desarrollo y los alimentos procesados, la fuerza masticatoria, los estímulos que es para el crecimiento de los maxilares, ha disminuido. Por eso vemos que países industrializados, llámese los países nórdicos, tienden a atender esa deficiencia en la proyección de la mandíbula. Ah, ¿sí? Tienen la mandíbula pequeña. Oh. Y aunado a eso también, el tercer molar, que antes era un cuarto molar, si comparamos la era de nosotros con la prehistoria, que tenían que comer carne, pues ya sabemos, cruda, cruda. Ese estímulo masticatorio hacía que los maxilares fueran grandes y espaciosos. Ahora mismo vemos todo lo contrario. Es una involución, por decirlo de una manera, que ahora no hay espacio. Los terceros molares, por ejemplo, la mola del juicio, ya no tienen espacio y ha sido por ese mismo proceso que no tienen los mismos estímulos y ha provocado que los maxilares, incluyendo la mandíbula, no tenga ese desarrollo como tal. Esa es la segunda etapa, como yo le explicaba. Otro factor. El tercer factor viene siendo las secuelas del trauma. Esos pacientes que en Dominicana, lamentablemente, somos el número uno de pacientes de accidentes de motocicleta a nivel mundial, tienen esos accidentes sin protección, sin utilizar casco, se dan realmente fracturas de gran importancia a nivel craneal, a nivel maxilofacial, el paciente pasa a cuidado intensivo un mes, dos meses, no se le puede intervenir directamente a lo que viene siendo la mandíbula. Quedan con una secuela, quedan con la secuela de que la mordida y la mandíbula quedan torcidas, entonces tienen que pasar a un procedimiento de corrección, que es el mismo procedimiento que se realiza a esos pacientes que tienen la mandíbula pequeña, que se llama cirugía ortognática. ¿Qué quiere decir, doctor, ortognática? Sí, es un término que siempre, es una pregunta que siempre me hacen, porque ese término es como que para muchos nuevos, realmente, orto significa, viene el griego y significa recto, innato significa mandíbula, en términos generales significa mandíbula recta, o sea, que tu maxilar de arriba... Ok, se una con el de abajo. ...está en recto ubicado. Cuando hay una mandíbula pequeña, digamos que ya no está en recto, entonces se llama una micrognática, una deformidad facial clase 2, por deficiencia de mandíbula, se hace procedimiento correctivo, que es la cirugía ortognática, que la función es poner recto los maxilares. Pero yo veo, doctor, que cuando usted habla de la mandíbula pequeña, él se toca el mentón, ¿verdad? Entonces, cuando habla de lesiones que no desarrolla el maxilar inferior, son esas personas que no tienen mentón, que tienen esto, el mentón, no tienen mentón, o sea... O disminuido. Como que está desaparecido. Yo quisiera, ahora que tú hablaste del clase 2, que defina los biotipos que habemos. Sí, uno muy importante, interesantísimo. Mira, realmente se engloba a nivel facial, a través de muchos estudios que se han hecho a nivel científico, en básicamente tres grandes rasgos. El dólico facial, el praquifacial y el meso facial, aclarando qué es cada cosa. El meso facial es aquel individuo que tiene sus tercios faciales y sus quintos faciales balanceados, que es la cara normal, por ejemplo. Del mismo tamaño, los maxilares. El dólico facial, el paciente que tiene la cara larga, que tiene la mandíbula pequeña, el mentón hacia atrás, y se ve que normalmente cuando ríe, enseña mucha encía, porque el maxilar, el complejo maxilomandibular, es una rotación. ¡El diablo! Sí, así mismo, hace una rotación, la encía se expone, la mandíbula va hacia atrás, y no me gusta mencionarlo, ni tampoco se lo digo a mi paciente, pero le dicen carita de bruja. Hay muchos epítetos, sí. Hay muchos móvins, ¿cómo es? Móvins, móvins. Móvins, entonces, el paciente clase 3, es básicamente el paciente que tiene la mandíbula, como usted dijo, como tipo cara de caballo, o sea, como que malante, exactamente. Que hay que aclarar que el caballo tiene una biprotusión. ¿Qué es eso? Que los dos maxilares del caballo, por ejemplo, tanto la parte de arriba como el de abajo, están muy hacia adelante. Hacia adelante. Pero el caballo está bien, porque esa es una tomía, usted sabe, el caballo no está mal. El caballo... Y no se enamoran, se enamoran, se enamoran. Y las mujeres, yo no sé si sufren, digo mujeres, ¿verdad? ¿Cómo se llama el femenino del caballo? La yegua. La yegua. La caballa. Oye, esa yegua es guapa, porque resistir a un caballo debe ser eso. No, porque su organismo está... Está hecho para eso. Wow. Wow. Mire, aquí realmente lo más importante aclarar es que la cirugía maxilofacial no es una especialidad aparte, sola, que trabaja individualizada, sino que tiene que obligatoriamente trabajar en equipo con otras áreas de la odontología. Llámese ortodoncia, como el doctor, rehabilitación oral, prótesis, implantología, estética, como el doctor Santana. Es, o sea, no me imagino yo nunca trabajando solo. Eso no se hace. Ok. Bien, para obviamente potencializar los resultados a los pacientes. ¿Hay fenotipos de estructura facial entre las etnias, entre las razas? Claro, claro. Claro, claro. Los días de inicio, los países nórdicos tienden a ser más dólico facial, o sea, la mandíbula pequeña, por el poco desarrollo que estimula su alimentación diaria. ¿Cómo son los blancos? ¿Cómo es la estructura de los blancos? Bueno, no podemos englobarlo completamente a todo, pero sí hay una tendencia que como son países industrializados, que no tienen ese estímulo masticatorio diario y tienen un alto componente genético, porque su abuelo y su abuelo y su abuelo han sido así, tienen a ser más que nada dólico faciales. ¿Qué es eso? Clase 2, mandíbula pequeña. Clase 2, mandíbula pequeñita, mandíbula pequeña. O sea, que usted lo ve, se le ve un arco a nivel facial, a nivel de perfil, a diferencia, por ejemplo, de, digamos… Un africano, por ejemplo. Un africano, que es un paciente que obviamente son más, de contextura más musculosa, los músculos más heteros son muy fuertes, y a nivel facial, pues son más balanceados, son más mesofaciales. ¿Mesofaciales? Sí. ¿Qué significa? Que está, digamos, que balanceado. ¿Y los maxilares son de… Oye, los africanos, entiendan. Y los maxilares son del mismo tamaño. Y eso lo dicen con tus amigos, los pacistas que… Sí. Y los maxilares son del mismo tamaño. ¡Wow! Si usted mezcla entonces esa connotación que acabamos de decir de la parte norte… Nórdica. Nórdica, con la parte de África, y lo une somos nosotros, los latinoamericanos. ¡Oh, qué! Gracias, obviamente, a Cristóbal Colón y toda esa historia que ya conocemos, esa mezcla de raza que hubo en toda Latinoamérica. Entonces, es muy variado. Aquí tú vas a ver tanto el patrón dólico facial, que es la mandíbula pequeña, como el paciente que, como usted mencionó, Caracaballo, le estoy tomando ese término, usted no es así, pero… Bracifacial. Bracifacial, la mandíbula grande. Ok. Te lo mezclan, entonces, a esos dos componentes, ya usted sabe las alteraciones que hay aquí. O sea, que ustedes los dominicanos tienen la unión de esos dos. ¿Ustedes? Explícame eso como ustedes. Sí, porque él es africano, ¿verdad? Yo soy africano. Yo soy… Genéticamente… No, no, no. Genéticamente. Genéticamente. Él reniega de su dominicanidad. No, yo no la estoy renegando. Yo estoy apelando a mi antepasado. Mi antepasado vinieron de Angola, vinieron del Congo. Ah, pero… Pero los antepasados no eran los monos, explíqueme eso. ¿Usted era dominicano? No, no, no. El antepasado reciente, entonces. No, los humanos… Ah, ok. Los humanos que emigraron, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y que trajeron justamente lo que tú apelas de Cristóbal Colón, lo trajeron con… con amarrado. En cadenas. En cadenas y lo pusieron para acá. Entonces, yo soy el producto de eso. Si ustedes se consideran españoles o nórdicos, ¿eso es problema de ustedes? No, no, jamás. Yo realmente… Ah, muchas gracias. Mire cómo lo estoy enredando. Sí. Ok. Yo quiero hacer una pregunta. El 12 de octubre que usted celebra, ¿el Día de la Raza o el Día de la Subleviación Indígena? No, el Día de la Desgracia para este continente. Wow. De la Desgracia, sí. Es así. La colonización. Porque 100 años… Si no hubieran permitido 100 años más, esta parte, este continente fuera otra realidad. Pero no nos lo permitieron. Vinieron y en México destruyeron todo lo que se había escrito de los indígenas. Lo quemaron. O sea, no nos dejaron prácticamente nada. Yo tuve la oportunidad de conocer Machu Picchu, allá en Perú, que está encaramado en una loma por allá arriba, donde hay una estructura arqueológica, una estructura que uno dice, pero ¿y cuándo esta gente construyó todo esto? Y estamos hablando de cientos de años, de miles de años. Miles de años. Miles de años. Miles de años. O sea, que si no hubieran permitido 100 años… Chichén y Sar también en México. La cultura maya, la cultura azteca, eso es impresionante. Por Egipto, construyendo la pirámide, en Dételos se estaban haciendo también cositas arquitectónicas. Y tú sabes lo más interesante de todo eso, que desde esa época ya se viene haciendo procedimiento odontológico. ¡Wow! Y descrito por el Papiru, o sea, el Papiru Hitchio. ¡Wow, wow, sí, sí! O sea, y está claro. Y esto ha sido una evolución constante. Por eso el doctor decía que realmente nuestra área médica nunca deja de estudiar. ¿Qué pasa con un motorista cuando un carro le da, ¡pum!, de frente, que brinca y cae al pavimento, que tiene casco protector y aquel que cayó que no tiene, solamente tiene su cabeza? ¿Qué consecuencias tiene eso? Muchas, muchas, muchas. A ver. Y hay que entender la sidenomática del trauma, entender lo que sucedió para saber o interpretar lo que está pasando el paciente. Yo creo que aprovechar la oportunidad y decir algo, porque está muy de moda actualmente a nivel mundial, y aquí gracias a Dios ya está, que el andar en bicicleta, hacer deporte en la ciudad como modo de liberar estrellas, hacer una actividad física, usan unos cascos que son muy buenos para protección craneal, que solamente vienen a proteger la parte craneal. Ok. Pero eso no protege absolutamente nada lo que es la parte facial. O sea, todo lo que es la cara. La cara, la mandíbula, la nariz. Y ya he tenido unos que otros pacientes, lamentablemente, que gracias a Dios hubo una protección que es lo más vital, que hay que proteger el cerebro, pero ya vienen con fractura de mandíbula, pérdida de dientes y sangrado nasal y fractura de malares. ¿Por qué? Porque eso no protege realmente. ¿Fractura de qué, doctor? De los pómulos, de los pómulos. Ok. Que en teoría, en teoría el casco viene con una protección que cuando tú contactas con el piso, evidentemente te debe de proteger, pero no protege esta parte. Entonces, una observación que, bueno, que no sé si la industria tendría que evolucionar a hacer un casco más, que proteja más, porque andar también en bicicleta con un casco de motor como que no lo visualizo mucho. En deporte, en béisbol, tú ves ahora que los bateadores tienen una protección en el oído por si le dan un pelotazo. Desde el oído, hace rato, extendieron hacia la mandíbula hacia derecho o izquierdo. Wow. Si a derecho, desde el lado izquierdo, y les tienen hasta la mitad. Porque entendieron el concepto por todos los pacientes que tenían una recta 90. Ahí, ahí, ahí. Tú sabes, una pelotazo a 90. Y sabes que, Elario, en las carreras de mountain bike, de bicicleta, a nivel de olimpiadas, el casco es grande ya. O sea, no es el casco que está utilizando para hacer hobby de bicicleta, sino ya es un casco que protege completo a nivel de deportes olímpicos. Contestando a tu pregunta, ese motorista que, por favor, señores, todo lo que tenga un motor, ya sea a nivel de todo tipo, tiene que utilizar casco protector. ¿Por qué esa diferencia entre la vida y la muerte? Ah, sí, a ese nivel. Y sobre todo lo que se lleva en todo el tiempo la luz en rojo, ¿no? Ah, esos, qué decirle, esos son los que tienen a Dios sentado atrás. ¿Suicidas son? Sí, 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 son una imprudencia bastante. El problema es que antes, ellos se paraban, chequeaban si se podían meter. Ya no se paraban. Ahora, ellos ven en rojo y ven si vienen, y se meten entre los carros. Yo creo que es un problema de colores que tienen. Sí, tienen daltonismo. Sí, sí, algo así. Pero ese motorista que se fue en rojo, se fue en rojo y vino un camión, un carro. Y le dio de frente. Y le dio de frente. Por cinemática, ese cuerpo. ¿Por quién, por quién? Bueno, por la continuidad de la energía. Ok. El carro impacta el motor y esa energía debe de seguir. Te dispara. Se sale disparado. ¿Hacia dónde? Hacia la misma dirección que va la energía. Entonces, va evidentemente un cuerpo en el aire, todo lo que sube, por gravedad, tiene que caer. Ajá. Ese cuerpo va a caer. Regularmente ese tipo de trauma es politraumatizado. O sea, no solamente tiene un componente mastilofacial, sino probablemente un componente más de otro hueso largo del cuerpo, del tórax, del abdomen. Pueden tener varios componentes, pero enfocándonos a nosotros en otra área, mastilofacial, pero muy probablemente tenga algún tipo de fractura. Ese es el que no tiene casco. Ese es el que no tiene casco. Ok. Va a tener un componente de un traumatismo craneoencefálico que, entre su clasificación, va a ser el ejemunerado cerebero, que es regularmente severo, con hematomas intracraniales, que es de... Que necesita ser intervenido muy probablemente por un neurocirujano para hacer evacuación de ese coágulo y todo lo demás. Un equipo multidisciplinario, porque es un paciente politraumatizado. ¡Wow! ¡El diablo! Entonces, simple y llanamente, por no tener en la cabeza un casco. Sí, sí, en rojo. Doctor Contreras, en su experiencia, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes a nivel maxilofacial por accidente de tránsito? ¿Cuál es la que ustedes reparan más frecuentemente? Es una pregunta muy interesante, porque yo que he tenido la oportunidad... El doctor Sidney, que está preguntando. Sí, no, son preguntas que él sabe muy bien por qué las hace. Epidemiológicamente hablando, la estadística dominicana es muy, muy diferente a la estadística, por ejemplo, donde me formé en México, en el norte, en Monterrey, y muy diferente a donde estuve yo en Sao Pablo, en Brasil. Muy diferente. ¿Cómo así? Me explico, me explico. Aquí, por el gran volumen y ese gran impacto, trauma de alta energía, los huesos faciales se hacen trizas. ¡Ay, madre! Cuando hay... Cuando hay... ¡Wow! Entonces, regularmente, aquí en el país, aquí en Dominicana, el tercio, para que no entiendan, la cara se divide en tercio, tercio superior, tercio y medio y tercio inferior. Aquí en Dominicana, el tercio que más se afecta es el tercio medio. Aquí tú tienes que ser especialista, subespecialista en tercio medio, llámese órbita, malar, nariz y reborde orbitario. Ese es... ¿Y los ojos? Bueno, nosotros no trabajamos el globo ocular, sino las estructuras óseas que sostienen al globo ocular. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Por qué razón? ¡Wow! No, porque hay que entender que la oftalmología es una especialidad bastante amplia, bastante compleja, que tiene sus especialistas para eso. No, ¿por qué razón se lesiona mal tercio medio? Ok, ok. Gracias, gracias por la corrección. El tercio medio tiene una función. Si ustedes se fijan, el globo ocular, el globo ocular está detrás de este arbotante, que es esto, el arco suprasiliar, y detrás del arco, del hueso malar. De modo protección, ¿eh? De modo protección. ¿Y del traigo? Sí, ajá. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros tenemos estructuras que sobresalen la cara, que son la nariz, bien, el malar, y eso. O sea, los pómulos. Los pómulos y el malar. ¿Para qué? Para eso mismo, para que reciban fuerza. Pero, ¿fuerza de qué? De motores a 80 kilómetros por hora ir a un carro a 120. No, para que reciban un golpe, llámese tipo por esto, que se cayó, se dio la puerta, para que no dañe estructuras, estructuras. Ajá. No está hecho para soportar ese alto grado, ese impacto tan importante. Ahora bien, ¿por qué más frecuente? Por eso, porque están hechos o vienen diseñados para soportar eso, igual que la mandíbula. Bien, que, ahora, ¿qué pasa? Esos huesesitos de tercio medio son menos, son más suaves, más, eh, aguantan menos energía, eh, a diferencia de la mandíbula que un hueso muy sólido. Pero eso también tiene una, una, una lógica. La, la cara está en la base anterior de la, de la base del cráneo. Bien, o sea, el cerebro, el cráneo y la cara están literalmente muy cerquita. Bien. Entonces, esos, esos huesesitos son tan débiles para cuando haga ese impacto en esta parte de la, del tercio medio, esas celdas hemoidales y hemoidales, porque tengan, tengan a disipar esa energía y cubrir lo que viene siendo el encéfalo. Doctor, eh, nosotros tenemos que hacer una pausa ahora, pero yo quería que usted también me explicara cuáles son entonces las ventajas que se tiene al utilizar el protector, que es el casco, cuando regresemos. Regresamos y en esta mañana nosotros estamos conversando acerca de esas dificultades que suceden en la cotidianidad y el, el doctor Sini tenía una pregunta, una aclaración. Sí, estábamos hablando anteriormente de la pausa con el doctor Contreras, eh, que nos decía la diferencia entre las lesiones, eh, cráneo encefálica o maxilofacial en San Pablo, eh, Monterrey y República Dominicana y habló también de que era a nivel, que aquí era más frecuente a nivel del tercio medio. Entonces, quedamos con que usted estaba explicando por qué aquí es más, más a nivel del tercio medio y la diferencia con los otros países, México y Brasil. Sí, el, por ejemplo, en Monterrey, comparando versus Dominicana, eh, en, en el estado de Monterrey donde me formé, eh, lo más frecuente era el tercio inferior, la mandíbula, era el tercio de la mandíbula y el motivo es porque la, la pelea, las riñas, eh, era lo más frecuente. Cuando están con una riña que tiran un golpe, siempre, naturalmente, tienden a darle acá a la mandíbula. Entonces, en caso de nosotros era el tercio inferior, que era el más frecuente, era mandíbula, 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 mandíbula. Y uno que otro, eh, tercio medio. La nariz, obviamente, como es el, el hueso que, número uno que se fratura de cualquier cosa. Ah, sí. Es el, el, siempre que está involucrado, pero realmente, allá en Monterrey era la mandíbula. En Sao Pablo era, era un mix. Porque, recuérdense que Sao Pablo tiene una ciudad, eh, que vive, que reside de millones de personas. Sí. Entonces, es muy frecuente la riña, muy frecuente los asaltos, muy frecuente el traumatismo de alto impacto. Y es realmente, eh, combinado, tanto tercio superior como medio, como inferior. Wow. Doctor Contreras, ¿en qué parte es que le dan, cuando le dan a uno un tablazo, que lo, que lo ponen inconsciente? ¿En dónde es que le dan a uno eso que lo, lo, se pierde la conciencia? Sí, que lo que uno ve en el, en el boxeo, cuando dan el nocao. Sí, sí. Bueno, ¿qué sucede? El equilibrio, eh, del ser humano, del cuerpo, que mantiene uno caminando y ubicado en tiempo, en el espacio, eh, viene dado por los huesecillos en el oído medio. Ok. Eh, obviamente, cuando recibe ese cambio de presión por un golpe. Ay, 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 ay. Eh, eso se altera y ahí que tú caes. Wow. No tiene, no, no está muy relacionado con el área masilofacial, sino más bien con el área de otorrino, que ve esa parte. Ahora bien, eh. O sea, ¿qué se te habla a nivel del pómulo infraoblitario? Eh, realmente tiene que venir con, realmente cuando te da un golpe en el pómulo, tú caes, te das un golpe en el occipital, en el nivel craneal, y eso es lo que te lleva a la pérdida del conocimiento por un trauma cráneo encefálico. Ajá. No por el golpe. No por el golpe. Exactamente. Ok, sino el tablazo que te diste al caer. Exactamente. El tablazo de alguna manera, de alguna manera el tablazo como que te... Sí, 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 como que te pone medio dudoso. Pero eso, con lo que vemos en el box, que tú ves que se desconecta en Kunkan, eh, obviamente tiene componente hasta medular en algunos casos, que son golpes. Esos agentes son profesionales y te dan muy duro. Es una contusión cerebral. Es una contusión cerebral que cuando el movimiento se llama frontalizado, o los neurólogos lo hablan en ese término, cuando el cerebro, ese cambio de posición tan brusco dentro del cráneo, choca, pues obviamente tiene ese componente. Mire, Ladio, se dice que un golpe de un boxeador profesional es igual que tú te caigas de un edificio de cinco plantas. Sí, no es verdad. Se hace la comparación. ¡Wow! Fíjate, fíjate si... La velocidad de su puño. La velocidad y lo fuerte. Un Mike Tyson en su tiempo. En su tiempo. Exactamente. ¡Wow! Entonces, como usted entenderá, es mucho componente al mismo tiempo. No es una sola cosa, sino que está involucrado bastante. Y después que te da y que tú caes en el piso, entonces viene otro golpe más que agrava ya la situación previa. Entonces, eso es lo que yo le comento a la persona que me... a mi mensajero. Le digo, tú tienes que usar casco, porque no es simplemente el trauma que te dan directo, sino el que pasa después que tú recibes. ¿Cómo así, doctor? Como lo explicábamos, no solamente el impacto directo, sino lo que va a pasar con ese cuerpo que salió volando, cae en el piso y que obviamente hace más grave la situación. El casco sí te ayuda bastante y ha disminuido y está demostrado que disminuye como cinturón de seguridad. No hay duda que eso salva vida. No hay duda. Igual que el casco debe ser, que es así, no hay duda que salva vida. Porque no es lo mismo una fractura de una mandíbula que una fractura del cráneo. O sea, no es lo mismo. Las consecuencias son antiferencias. Por eso que en las emergencias, cuando vienes con un golpe en la cabeza, te dejan observación 24 a 48 horas. Claro, 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 porque ya hemos visto en la clínica, en la parte clínica, que el paciente, por el protocolo de todo paciente por el traumatizado, es una tomografía, que es un estudio tridimensional que se observa toda la estructura ósea del cuerpo, involucrado también en la parte intracranial para evitar, para diagnosticar si tiene un hematoma o no. Bien, esos pacientes no quieren decir que no lo tengan ahí en ese momento, no quieren decir que no lo hagan 24 a 48 horas. Tengo la boca torcida por una, por una contusión, ¿verdad? Pero supuestamente, doctor Contrera, usted repara eso, ¿verdad? Y lo pone supuestamente. Restaura. Sí, porque reparación es para el traumético. Que no es reparando una casa, ni huevanita, ni nada de eso. Entonces, excusenme. Nosotros restauramos. Excusenme, yo no soy médico. Sí, pero. Perdón, perdónenme. Tú estás aprendiendo. Muchas gracias. Él y todos los que nos están escuchando. Correcto. Muchas gracias. ¿Qué conexión tiene ese movimiento que ustedes van a hacer para colocar esa mandíbula en su lugar? ¿Qué relación tiene con los procedimientos cerebrales? ¿Hay alguna conexión? ¿No es tan conectado como eso? Sí, realmente ya hablando de secuelas del trauma, dígase a ese paciente que tuvo una fractura mandibular, que la mandíbula le quedó torcida, que no se pudo intervenir quirúrgicamente en ese momento, debido a que se le dio prioridad a la parte craneal. Bien. Ese paciente tiene que ser sometido a una cirugía ortognática. ¿A qué? Una cirugía ortognática, que es lo que comentamos, poner la mandíbula recta, que esos son procedimientos funcionales, funcionales, para que usted pueda tener una función adecuada de la mordida, y llámese de que sus musculaturas faciales estén equilibradas, y que usted tenga una función, y tiene un componente estético, porque no es lo mismo un paciente que está torcido, por un seno se puede entrar. Nadie le hace caso. No, imagínese cómo. Ni besar puede. ¿Cómo tú puedes saber? Es incómodo, entonces, viene la parte, tiene un componente estético, no operamos, nosotros no somos ciruganos plásticos, nosotros no lo hacemos por estética, nuestro compromiso social, y de formación, es por la función. Pero Contreras, ustedes despegan de un lado, para interesar el otro. Ahí va, yo sé que tiene dudas. Porque esto... Habla de la ortognática. ¿En qué consiste la cirugía ortognática? Excelente pregunta, eso es... ¿En qué quería llegar? Dale. La cirugía ortognática ha tenido un proceso evolutivo de perfeccionamiento muy grande, muy grande, porque mover tu mandíbula y tu maxilar, y ponerlo en su posición, hoy, actualmente, es un procedimiento normal y común en muchos lugares. Ajá. Pero eso no era así hace 30, 50 años atrás. Ya venimos de... Ya tenemos, gracias al Señor, la tecnología 3D, con planificación 3D, que ya primero tú haces la cirugía, la simulación quirúrgica, la haces en un computador. Oh, oh. Así de tecnológico ya estamos. Oh, wow. Y te quedo en el modelo. Sí, gracias a Dios Dominicano lo estamos trabajando así, yo y mi equipo así trabajamos. Primero hacemos la parte de simulación en la computadora, para garantizar al paciente desde antemano cómo va a quedar, y prever todas las posibles complicaciones para disminuir eso. Y esa cirugía se hace por dentro de boca, no deja cicatrices. Sí, no deja nada de cicatrices. Ah, es por dentro que ustedes desalman y alman. Exactamente, exactamente. Intrabucales. Haciendo incisiones que actualmente, gracias al protocolo que estamos trabajando, de cirugía mínimamente invasiva, ya con planificación 3D y placa customizada, hecha la medida para ese paciente, ya tenemos un resultado estupendo, de un postoperatorio con poca inflamación. Esperen, esperen, esperen un momentito, se me está complicando la zona. Usted dice, Contreras, que es por dentro de la boca. Con incisiones pequeñas. Pero hay un hueso que se salió y está roto. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, esa es otra pregunta. Digamos que yo en mi mente ahora mismo estoy entendiendo que ese hueso, ese hueso que se fracturó con una pérdida de continuidad ósea, así se dice médicamente. Como fue secuela, ya se pegó, para que entiendan, en una mal posición. Ok. Ya se pegó. ¿No le pusieron un yeso? Ya cicatrizó. Ya cicatrizó en una mal posición. Donde no tiene que ir. Exactamente, y provocó la deformidad. Entonces, uno por dentro de boca, intrabucal, hace unas pequeñas incisiones, con una planificación previa, virtual tiene que ser, no con radiografías convencionales ni nada de eso. Uno hace pequeñas incisiones, y con instrumento ultrasonico, ya no se usa cinceles, ni martillos, ni nada de eso, se usa instrumentación ultrasonica. ¿Y qué es ese instrumento? Es un instrumento que es muy noble, que realmente es ultrasonido, se llama el piezo sugiri, que es el piezo tomo, un piezo sugiri. Un robotico, un robocito. Sí, es un instrumento muy versátil, que solamente va a trabajar a nivel óseo. En el tejido blando, llámese mucosa, no hace daño, no quema el hueso. Es como un bisturí eléctrico. Es un bisturí. Ah, ok. Básicamente, entonces, uno hace unos, unos, una osteotomía, llámese en español, corte, ya, corte del hueso, previamente diseñada y planificada, y con una guía de corte, que me dice, que ahí que yo tengo que cortar. Yo, por entreboca, pero ¿y no quedan pedacitos donde se soldó? No, 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 uno corta la mandíbula, bien, para que me entiendan, por entreboca, una incisión muy pequeñita, coloca a nivel dental, como debe de ser, con ayuda de la oclusión, lo fija, entonces, ahí le colocó unas placas y unos tornillos, que sostienen el hueso duro, ponen el hueso duro, y ahí va a cicatrizar, y ahí tú tienes tu cirugía, wow, tu, tu, de nuevo, tu balance facial, volvió al ser humano, exactamente, pero eso, eso ha evolucionado mucho, doctor Contreras, porque yo me acuerdo que, antes se trabajaba, como tú dijiste, con martillo, con cincel, y alambre, se colocaban, unos alambres, antes se colocaban, no, 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 eso se seguirá usando, donde dijo, doctor Eladio, el licenciado en África, a lo mejor, países de ser humanistas, muy desarrollados, porque nosotros, qué bueno que aclarar, nosotros, realmente, fundamentalmente, pero en los 80, se usaban los alambres, no se usaban, es la tecnología de punta, ah, ok, ok, yo, yo, yo me acuerdo, cuando yo roté, por el Darío Contreras, en los 80, yo veía muchos alambres, sí, pero gracias a Dios, mire, el Darío Contreras, gracias al señor, y a todo, lo que está involucrado, en eso, todo el departamento, que lleva el doctor, Pichar, el doctor Sorrilla, y todo su equipo, de médico, eso ha cambiado, bastante, actualmente, para que usted entienda, el nivel que tiene el Darío Contreras, allá se está operando, cirugía, con planificación 3D, y placa, customizada, hecha la medida, para el paciente, con, para esos pacientes, que le tienen que hacer, una recesión mandibular, que anteriormente, le quitaban la mandíbula, y se quedaban así, y eso no pasa, allá en el Darío, eso se reconstruye, con una placa, a la medida, que se le coloca, inclusive, unos, ya viene con unos, unos implantes dentales, digamos, incrustados, en la prótesis, para que ella tenga, su diente, o sea, ya el Darío Contreras, está muy por delante, de muchísimas, residencias, de masilofasias, a nivel de Latinoamérica, que, que nunca han trabajado, ese protocolo, pero eso no es gratis, bueno, eso, nada en la vida es gratis, si usted no lo paga, a otra gente lo está pagando, pero gratis no es, realmente, el Darío Contreras, por su trayectoria, y por su gran, apego, a los, a la, a la responsabilidad, cívica que tiene, hacia la población, recibe muchas donaciones, recibe mucho apoyo, y hay que aclarar, que gracias al señor, a diferencia de los 80, donde no había, cobertura de ARS, ni nada por el estilo, actualmente, los pacientes, se están beneficiando, que tienen cobertura, para la mente, para esas placas, esos tornillos, y ya el nivel, actual, del Darío Contreras, en cuanto sirve a masilofacial, es invidiable, invidiable, para otras, para otro programa internacional, invidiable, que buena noticia, pero no dejen de usar su casco, eh, doctor, doctor, es muy importante, doctor, Carlos Contreras Colugna, en estos momentos, eh, nos están escuchando, y nos verán, virtualmente, en YouTube, en Alofocus Network, eh, a partir de esta noche, muchas personas, que están oyéndote hablar, de todo lo que es tu área, y tú mencionaste, y dijiste la palabra, prótesis costumizada, y en este momento, hay muchos pacientes, no solamente adultos mayores, sino jóvenes, que han perdido todos sus dientes, o la gran mayoría, y que han tocado puertas, de muchos odontólogos, y le dicen, no hay hueso, no hay hueso, para reponerte los dientes, no hay hueso, existe posibilidad, alguna, de que estos pacientes, que ya tiraron la toalla, porque están sin dientes, de que puedan volver, a tener su sonrisa, y sobre todo, tener una fisiología, que puedan tener calidad de vida, al masticar los alimentos. Guau, esa ha sido una excelente pregunta, porque, en el área odontológica, eh, pues, hay situaciones, que yo, la, la, la analizo, y es, son esos pacientes, que son, mutilados dentales, diría yo, que no tienen nada de dientes, ni en el material superior, arriba, ni abajo, o sea, no tienen dientes, y lo que tienen, es una caja de dientes, la que, una prótesis dental, para que me entiendan, de esas que se quitan, y se ponen, eh, pero eso no es vida, ¿por qué? Porque eso, hasta la autoestima, te llega a afectar, porque tú tienes miedo, te sonreír, vas a caer esa prótesis, claro, entonces, hay un famoso, el doctor Brandenburg, que fue uno, obviamente, el propulsor de la implantología, de esos implantes dentales, que conocemos actualmente, que es una, ¿con igual de la desintegración? No, es el genio de la implantología, el, ¿cómo se llama? Doctor Brandenburg, se llamaba, se llamaba, porque lamentablemente, él dijo una frase, que de que yo, supe, la leí esa frase, nunca se me ha olvidado, que es que dice, ningún paciente, debe de morir, con sus prótesis, en, en una, en un vaso de agua, un vaso de agua, o sea, de noche, de noche, o sea, esa gente que usan prótesis, no pueden dormir con ella, porque tienen miedo, tienen el riesgo, de obviamente, broncoaspirarse con ella, o sea, cuando tú tienes dos prótesis, y tú que me estás escuchando, esa es tu situación, que tú tienes que, quitarte esa prótesis, de arriba y de abajo, y ponerle un vaso de agua, para dormir, y, y, y eso te afecta la intimidad, te afecta obviamente, el habla, todo te afecta, todo, entonces, esos pacientes, no están así, porque quieren, si no, es que han ido, muchísimos especialistas, le han intentado hacer de todo, pero lamentablemente, de una manera u otra, no han conseguido, que tenemos nosotros, gracias, a la tecnología, de, de, de impresión 3D, en titanio, y a la planificación virtual, podemos hacer implantes personalizados, esos implantes, ya se vienen solamente, para ese paciente, o sea, un problema, una solución, se colocan, en el hueso restante, lo que quede de hueso, o si no, si no tiene hueso macilar, se puede utilizar, los malares, como anclaje, para uno colocar, una prótesis fija, y así estamos resolviendo, gracias al señor, muchos pacientes, nosotros acabamos de hacer, el primer curso de seguridad, de implantes personalizados, que el doctor Santana, tuvo la oportunidad también, en el CONAO, que realmente fue el congreso, número uno, que es el congreso número uno, de odontología, tuvimos la oportunidad, de participar, en el primer workshop, de implantes personalizados, de ese tipo, para darle a conocer, y que sepan, que es una herramienta útil, pesante, sencilla, y accesible, para esos pacientes mutilados, que no tienen dientes, que ya pueden tener, su prótesis fija, fija totalmente. O sea, quiere decir, que la tecnología, en los últimos años, al aparecer, hace muchos años, la tomografía, que es lo que es 3D, de lo que no se ve, de la parte de imágenes, de lo que no se ve, lo que era una radiografía, ahora viene tridimensional, junto con el scan dental, se hace ese match, y se puede reconstruir completamente, y darle la, como originalmente tenían sus dientes, cuando lo tenían, y crear esta prótesis, customizadas. Sí, mire, el protocolo, como tú haces en tu consulta, tú gracias al señor, tienes la oportunidad, de tener tu tomógrafo, un equipo 3D, muy sofisticado, tienes la oportunidad, de tener tu escáner, interoral, para tener, tener ese, el STL, de la boca a ese paciente, y tú manejas muy bien, el flujo digital, cuando hacemos, esa captación, de la información 3D, y la pasamos al software, para la planificación, diseño y confección, uno ve toda la parte dental, para mandar a hacer, entonces, esas prótesis, que es de titanio, que va encima del hueso, que tiene unos pin, que entonces, la prótesis que tú tienes, que está en un vaso de noche, esa prótesis, se manda a hacer una nueva, con estructura moderna, que se adapte, y se conecte, a ese implante personalizado, tuyo solamente, que nada más te sirve a ti, y ya esa prótesis, está fija, ya no tiene necesidad, de ponerle un vaso, ni tiene miedo, de que tú hablando, se salga, como vemos, vi un meme el otro día, en Instagram, que salió una señora hablando, y se le salió la prótesis, y digo, wow, eso es real, eso sucede, y también, que esas prótesis, se van perdiendo, la adaptación, la adaptación, el sellado periférico, y se van moviendo, y van creando micromovimientos, que van, el poquito hueso, que queda restando, se lo van, va destruyendo todo. Para que podamos entender un poquito, estos prótesis customizadas, son hechas en titanio, ustedes se acuerdan, esos juegos que había antes, que eran como unos palitos de metal, que tenían hoyitos, y tú armabas con tornillos, y arandela, y tuercas, básicamente, lo mismo que hacen los ortopedas, para reconstruir un fémur, totalmente fracturado, básicamente, se hace, se copia, copia tridimensionalmente, tanto lo que se ve, como lo que no se ve, pueden diseñar, este tipo de metales, que van contorneando la boca, y sacar unos palitos, y sobre esos palitos, son los muñones, se hacen estas prótesis, cuando ya no hay hueso. Eladio, la cañita, no veía de esos huecos. En la cañita, tú no veías de esos huecos. ¿Cómo? Fueron ustedes en el Naco, bueno, desgraciado. Vámonos a una pausa, y cuando regresemos, mire, llámenos, al 809-566-9393, para que le haga la pregunta, al doctor Contreras, porque usted probablemente, tiene un familiar, que se cayó de un motor, lo impactaron en un motor, o se cayó de, de donde se cayó. Entonces, pregúntele al doctor Contreras, o tiene palicas de dientes ahí, que quiere resolver su problema dental. La artroscopía, algo importantísimo, las articulaciones de templos mandibulares, la tecnología, en los últimos años, ¿qué nos está dando? Rapidito, que ya hay como 27 llamadas. Señores, recuérdense, que la mandíbula, los dientes de abajo, se mueven, gracias a dos articulaciones, que tenemos de calado, la articulación mandibular. Esa articulación, pues, es la que permite, el movimiento mandibular. Entonces, tener esa articulación sana, junto con la mordida, y todo su diente sano, es vital, para tener una función, masticatoria estable. Entonces, hay que tener obligatoriamente, el click, un sonido, un click, un clack, nada de eso es sano. Hay que, necesita una consulta, hacer ese estudio, para ver qué está pasando ahí. ¿Y en qué consiste la artroscopía? Faltó Guillermo, que le explica. Pero vamos a empezar a escuchar, a nuestros oyentes. Buenas. Sí, buenas. Hola. Sí, buenos días. Un poco la radio, baja un poco la radio, que está haciendo interferencia, por favor. Un momento, ahora mismo, lo voy a bajar, ahora mismo. Ahora mismo, por favor. Ahora mismo, por favor. Me parece que soy una persona, no vidente. Ya, ya lo bajé, por favor. Haga su pregunta, sí, diga. Yo tuve un accidente, hace tiempo, y perdí, perdí varios dientes. Pero, por la cuestión, de que yo soy una persona, no vidente, me descuidé, no he podido ir a ninguna parte, y tengo un poco, la boca, un poco fea, mejor dicho. Tengo varios dientes, que están mal, mal de verdad. ¿Cuál es su pregunta? Bueno, de los de acuerdo que están hablando, el Darío, hacen eso, el Darío Contreras. Ok, doctor, Contreras. Muy buena pregunta, realmente, el trauma, como historia de antecedente, es muy importante saberlo, porque no orienta, la cantidad de huesos que pueda tener, que no es lo mismo perder un diente, por una carie, que por un trauma, y todo eso, es importante, al momento de ser evaluado, al paciente, preguntar, en su historia clínica. No, y aparte de eso, que ese paciente, y como dije muy bien, tuvo un paciente hace mucho, es no vidente, se descuidó, tiene los dientes, como le dice, muy feos, seguro ha perdido mucho hueso, tiene mucha reabsorción, y definitivamente, el Darío Contreras lo pueden ayudar. Sí, sí, vaya ya. Siguiente llamada. Buenas. Sí, buenos días. Buenos días. Me interesa. Se le cayó a usted misma, eh. Buenas, saludos. Sí, buenas. Su pregunta para el doctor Contreras. Gracias, muy amable. Hace un tiempo, yo, bueno, sigo teniendo un problema de la mandíbula, en ese entonces, me indicaron Braze. No tuve ningún accidente. El problema, como que se me corrigió un poquito, porque antes la mandíbula se me salía, pero ya no. Pero sí me sigue doliendo. Sí, ese es el tema que acabamos de hablar ahora mismo. Artroscopía. De la función estable de la articulación mandibular, junto con la relación estable dental, es lo que mantiene la mandíbula, la función masticatoria estable. Si tiene un componente alterado, llámese la parte articular, la parte muscular o la parte dental, no va a haber balance. Por ejemplo, en el caso de ella, le trabajaron la parte dental, muy probablemente descuidaron la parte articular, y por eso sigue con el dolor. Yo le recomiendo que se acerque para ser evaluado la parte articular, para ver si usted candidata a una artroscopía de la articulación mandibular. Doctor Contreras, sería bueno que brevemente explicara qué es la artroscopía para los radio oyentes. Sí, después que diga que parece que por ahí tienes un evento muy importante para ustedes, los maxilofaciales. Sí, miren, la artroscopía igual viene del área de la ortopeda. Bien, la ortopeda realmente ya dejaron de hacer la cirugía abierta de rodilla, de hombro y todo lo demás, gracias a su ventaja de ser mínimamente invasiva. Consiste en entrar una camarita en las articulaciones y hacer el trabajo que se hace abierto, digámoslo así, ya se hace a nivel endoscópico, artroscópico. O sea, con una camarita y una pantalla e instrumentación rotatoria por dentro de trócares. En articulación de la mandíbula hay que entender que la articulación de la mandíbula mide 3 milímetros, 13 milímetros, y está dividido en dos compartimientos, uno inferior y uno superior, dividido por el disco articular. Bien, entonces nosotros trabajamos solamente, inclusivamente la parte superior, donde se ve afectado el 95% de la patología, a través de unos kits artroscópicos que vienen, desechables, que uno entra a través de la piel y trabaja a través de esos trócares, evitando así tener que hacer una incisión aquí, que es delante de la oreja, abrir todo eso con las secuelas que puede provocar de parálisis faciales, ese traumatismo quirúrgico, son cirugías ambulatorias, la artrocopía. Es la endoscopía digestiva de nosotros en las articulaciones. Es correcto, ya usted lo acaba de mencionar. Buenas, saludos. Sí, buena. Sí, su pregunta. Bueno, ese doctor es muy importante, hace muy buen trabajo. Pregunta si es de nieto, de Darío Contreras, o sobrino. Coincidencia. Coincidencia de la vida, pero quisiera realmente, quisiera, pero no, no tengo antecedentes familiares directos, directos. Ok, ok. ok. ¿Quién fue el doctor Darío Contreras? Bueno, le voy a responder, usted me va a corregir, porque es, lo que le voy a decir, es del mito que se habla del doctor Darío Contreras. Hello, un momentito. Un prominente médico dominicano, que tuvo el valor de operar al dictador Trujillo, por un antrax, y eso es lo que yo sé. Si usted tiene un aporte. Y cuando le preguntaron a él, Petán Trujillo le preguntó a él, al doctor Darío Contreras, doctor, ¿y si durante la cirugía el jefe muere? Darío Contreras le contestó, a los tres días y edes. Sí, 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 eso también, esa parte del mito, de lo que hay de la mitología dominicana griega, por decirlo así, eso es lo que se sabe. Buenas, saludos. Buen día, saludos. Buenos días. Buenos días, su pregunta para el doctor Contreras. Mi pregunta es, yo tuve un caso, un motor, yo, usaba casco, vamos a decir, vulgarmente, me degradé un lado de la cara, y se me fueron la mitad de arriba y la de abajo, del lado que tuve el accidente. Ok. Entonces, yo quiero saber, por lo menos, el precio de ese, de ese, de lo que dice el doctor, para ponerme mi vaina bien. Hasta yo quisiera saberlo, para podértelo decir, pero realmente, hay un protocolo que hay que seguir, de primero, una evaluación, hay que evaluarlo primero. una tomografía, evaluar con el doctor Guillermo Santana, el otro especialista. Tu caso, por lo que yo escucho, es bastante complejo, y no lo va a resolver un solo especialista, tiene que ser un equipo multidisciplinario. Pero tiene que empezar, tiene que empezar. Tiene que empezar. Para tranquilo. Y al Darío, escúchame Guillermo, y en el Darío Contrera, como señala el doctor Contrera, le pueden ayudar, así que acérquese allá, porque ahí usted puede encontrar solución a su caso. También, Guillermo, Guillermo, también nos gustaría saber el número del doctor. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Y su oficina, para que los radio oyentes sepan, por favor. Si le sirve de licencia al paciente, es un tratamiento largo. Sí. Puede ser un tratamiento largo, de un año y medio. Eso significa que tiene 18 meses para pagarlo. En su teléfono, doctor, y usted tiene algo interesante que informar para los ortognáticos, ortopedia, todo el área de mastilofacial. Señores, gracias, gracias a la, realmente, realmente, como institución médica y dedicada a la formación continua y educación médica a todos sus afiliados, siempre anual hace unas jornadas médicas científicas. En este año, esa jornada médica y científico, a honor al doctor Juan Taveras, este año va a ser de cirugía mastilofacial. Por primera vez en todo el trayecto que tiene Sedimat, primera vez va a ser de cirugía cráneo-mastilofacial, que van a abarcar temas de todo lo que hablamos acá, bien, de toda la parte de artroscopía, toda la parte de deformidades congénitas, toda la parte de deformidad mandibular, tumores y trauma, y va a estar súper interesantísimo. Por favor, a todos los que nos están escuchando, mastilofaciales, otorrinos, va a ser sábado 12. Por favor, comunicarse con el departamento del conocimiento, Sedimat, para que gestione su... 12 de noviembre. 12 de noviembre. Y el doctor Carlos Contreras está en su celular, 829-640-7262. Puedes repetirlo de nuevo. 829-640-7262. ¿Y su oficina privada, doctor? Estamos en la Torre Vilmo, en el segundo piso, en el 203. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Gustavo Mija Ricard con Lincoln. Gustavo Mija Ricard con Lincoln. No, yo prefiero ahí al Darío Contreras. Bueno, va a ser exactamente lo mismo. Ah, ok. Las tensiones son uno va, tanto ahí como el Darío Contreras. Excelente. Eso es por Tacaño, porque él tiene cuantos países a Torre Vilmo. Él nació en la cañita, pero tiene billetes y es famoso. Bueno, este, miren, jóvenes, hemos terminado por el día de hoy. Así que muchas gracias al doctor, con sus explicaciones, el doctor Contreras. Creo que provocó, ¿verdad?, que muchas personas que tienen esas condiciones realmente ya saben que tienen solución. Todo tiene solución. Y que pueden realmente enderezar su cara y que si usted anda con cara de caballo es porque usted quiere. Exactamente. Porque hay solución también para todo eso. Antes de irse, tiene que mirar a la cámara y hacer así. Mire, pero oiga, les recuerdo que el próximo sábado, esto es fuera de esta conversación que hemos tenido, el próximo sábado, a partir de las nueve de la mañana, vamos a tener la caminata, este es el mes de la salud mental mundial. Y entonces el día, el sábado, este próximo sábado veintinueve, vamos a tener una caminata, donde nos vamos a reunir en la puerta del conde, allá en el altar de la patria, y vamos a caminar por todo el conde, hasta el parque, hasta el parque Colón. Este sábado de ahora. Este sábado de ahora. En solidaridad con nuestros enfermos mentales. Y cómo llamar la atención de que realmente se le dé dinero a quienes bregamos con los enfermos mentales, porque no se visualiza realmente a los enfermos mentales y se piensa, no se piensa que un enfermo mental también es una persona discapacitada cuando aparece en estas condiciones. Así que todo el mundo está invitado para el próximo sábado a esa actividad. Doctor Contreras, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y nos encontramos mañana aquí en... El recetario del doctor Guerrero de Lidia. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!